buenos días buenas tardes buenas noches con hernández acá y como pueden ver nos encontramos nuevamente acá en el simulador gasoft en el que estamos resolviendo el cubo de rubik 20 por 20 vamos a ir directamente a eso y pues obviamente vamos a los comentarios así que ahora hacemos la transición para él 20 por 20 y como podemos ver tenemos la cara azul ya está casi hecho solamente faltan dos barras luego si no recordó mal y vamos a continuar con la cara azul así que será el azul pero no me acuerdo vamos a hacer azul así que bueno vamos a la segunda barrita ok como podemos ver acá tenemos estos dos que van obviamente en esta parte de aquí entonces vamos a usar los de guía son estos dos que están en la segunda fila ok lo que éste me sirve este no tampoco este sí vamos a mover esto y vamos a regresar esto ok bueno vamos a leer un par de comentarios bueno tenemos tres comentarios en el vídeo anterior muchas gracias por su apoyo siempre se apreció un montón y pues esto ayuda que esto sea más bilateral y no solamente que se ha hecho hablando así que si quieren comentar son bienvenidos y se agradece mucho bueno el primer comentario lo puso que homo sapiens un saludo homo sapiens dice para cuando vamos a hacer el 30 por 30 sinceramente no conozco ningún simulador de computadora que que simule el 30 por 30 así que si conocen algún software que pueda usar y que sea amigable pues que se vea bien verdad que no sea pues que se vea bien podemos hacerlo solo que no creo que sería una serie como es quizá sería como que yo resolviéndolo y luego hacemos el montaje de todo rápido porque 30 por 30 y sería un montón de tiempo y hablando pues no terminaría nunca creo que esa serie ya tiene más de un año 2 4 6 8 estamos en el 8 2 4 2 4 6 7 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 5 7 2 5 7 6 8 7 9 7 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 11 12 11 11 11 12 concentré un rato bueno luego dice oscar fajardo buen vídeo 16 26 te deseo buena suerte para que quizás rompas el nr yo estoy practicando pero sólo salen de nf ok en el vídeo anterior mencioné que teníamos una competencia cubriendo en el cubo z y pues que estaba practicando para ver si logramos romper el récord nacional de sin ver a él la verdad es que bueno los dos están relativamente fáciles de tanto el 5 como el average perdón el 1.24 67 pero pues para el single sinceramente bueno no realmente no estaba listo para romper ese era posible si salió una buena mezcla pero pues no no llegó y estuve a solamente el último intento de romper el min de promedio creo que puedo dejar aquí un pequeño montage de las primeras dos resoluciones que así se le dieron bien y realmente tenía que ser un tiempo relativamente decente para romper el promedio pero pues el último fue de nf entonces 2 4 6 8 ni modo no salió así que bueno ahora más competencias así que tal vez si en la siguiente rompemos un récord nacional que ya tienen bastante tiempo que que no se rompen 2 4 2 4 6 7 no vamos a ver de este lado así que gracias bajardo también bajardo compitió así que me alegra la verdad creo que fue la esta ha sido la competencia con más participantes de la en aquí en el país y sinceramente me gusta un montón que que ya la gente se está animando que él está perdiendo el miedo a la categoría es importante para que pues mejoramos todos y casi me gana samuel cuellar mejor tiempo no hizo dos dnf de 118 si cualquiera de esos le hubiera salido pues me gana el primer lugar así que tengo que practicar más o ya me van a alcanzar bueno ya lo hicieron 2 4 6 8 así que bueno murió ese récord no se puede hacer así que en la siguiente ojalá 2 4 6 8 ok luego vamos con el último comentario del vídeo anterior estamos con y el mar o ya le mar no sé cómo se se pronuncia si me ayudas en los comentarios ponés y el mar o ya le mar ya mar primero ya le mar segundo y por esa dice es como la primera o la segunda pronunciación y pues así lo decimos bien a la próxima dice me encanta este podcast con un 20 por 20 de fondo no puedo esperar a que llegue a que llegues a las listas y eso va a ser mucho más rápido me gustaría ir a más competencias pero mi familia no se puede permitir viajar tanto para el occidente por eso te pregunto crees que en algún día se puede hacer una competencia en san miguel que es en el que se necesitaría para ello ok siempre lo he dicho yo estoy abierto a que cualquier organizador me diga armemos una competencia y con gustos de yo siempre que el trabajo el tiempo me lo permita yo estoy a la orden 27 pero la verdad es que san miguel me queda bastante lejos y es difícil conseguir lo más complicado es conseguir un lugar donde pueda realizarse la competencia entonces 2467 si consiguen un lugar yo pues básicamente yo les ayuden todo lo demás yo les digo conseguí esto conseguí esto se hace esto y es como que lo más es más sencillo lo más complicado siempre es conseguir un lugar si tienen un lugar ya pues lo demás lo demás es más fácil 2 4 6 8 pero bueno vamos a contar bueno todavía es en proyecto pero yo creo que sí es bastante posible que se ve esa competencia que hicimos la última de cubierna en el cubo z se hizo en estas instalaciones que se llaman el cubo 2 4 6 7 que realmente son espacios para que en general la población tenga un lugar a donde hacer diferente tipo de eventos que sean obviamente positivos y pues estábamos hablando con el organizador que me contacto para hacer esta competencia que 2 4 6 8 9 que pues yo le dije que quería hacer una competencia pero que que si había uno de esos lugares en san miguel porque sé que pues ya han comentado gente de san miguel que quieren una competencia y pues para mí conseguir un lugar allá es muy complicado no no puedo verdad no me lo permite el tiempo y la distancia pues el viaje serían como tres horas entonces si alguien de allá no se mueve para trabajar eso es que está un poquito complicado entonces pues hablamos con con el organizador de cubierna en el cubo z y al parecer hay uno de esos cubos en en san miguel entonces estamos viendo si logramos hacer algo para lo que queda del año de mi parte ya solamente falta que me confirmen el lugar y tenemos las nacionales a creo que menos de dos meses así que bueno y ya lo deje para que vayan practicando pero si 246 8 está en plan de hacer una competencia en san miguel yo espero que sea pronto pero pues aún no hay fecha de nada y solo está como con una especulación de que es posible pero pues aún no se tiene nada concreto obviamente se va a publicar cuando cuando ya éste si es que se logra hacer y pues ya saben a dónde en la página de la wsa que todo su oficial también en el facebook de la comunidad vamos a dejarlo en los comentarios perdón en la descripción del vídeo y pues eso vamos a ver tal vez está sí señor ya va a ser el mundial sinceramente bueno quienes me conocen saben que desde pequeño siempre soy aficionado del barça entonces quiero que que me sigan en su mundial así que vamos messi y bueno llegué a este punto de la vida en el que realmente no es como si soy fan de messi pero no significa que que no me caiga bien ronaldo la verdad es que los dos son súper cracks lastimosamente pues la edad nos pega a todos y al parecer ya va haciendo como que sus últimas apariciones de ellos dos así que ni moda pero bueno eso ya tenemos si hay planes para para hacer una competencia en san miguel yo espero que pueda hacerse pronto pero puedes paciencia porque realmente no es algo que esté solamente bajo mi control sino que pues dependemos de qué de qué lugar se se pueda de verdad y también que tomar en cuenta que toda la gente que compita acá en san salvador tiene que moverse hasta san miguel otro del de los grupos grandes de speedcures de aquí del país es de santa ana que es básicamente el es el extremo opuesto a san miguel a ellos les tocaría viajar aproximadamente aproximadamente unas cinco horas entonces son cosas que se toman en cuenta verdad yo sé que hay muchos de ese grupo que sí harían el viaje si se logra hacer la idea que tenemos con el organizador de esta última competencia tal vez tal vez no no lo estoy prometiendo pero tal vez se puede dar transporte saliendo desde desde acá para un par de personas entonces pongamos mucha atención a las páginas de los anuncios que doy porque se puede hacer esta competencia y sería la primera en san miguel así que gente de san miguel si están escuchando me empiezan a practicar porque pues la idea es que si se haga verdad y créanme que no es que yo me haya olvidado de esa zona simplemente que es bien complicado organizar si uno no está en el lugar más que todo el hecho de conseguir lugar y eso bueno qué otra cosa tenemos pendiente en la competencia anterior a esa a la de que hubiera en el cubo zeta yo conseguí un patrocinio de la escuela de aviación donde trabajo que íbamos a regalar unos vuelos todavía está en pie pero lo complicado es que tengo que coordinar a la gente y pues la decisión general es un poquito delicado en el hecho de que los aviones son pequeños y tenemos que tener bastante cuidado con el factor del clima entonces en estamos en la época del año en el que está lloviendo mucho en el país y han habido fines de semana en los que sí ha sido posible pero la gente no puede no puede ese día por diferentes motivos y cuando se ha podido también pues había hicimos el blanco no se ha podido por diferentes razones ya sea que la gente no puede que no pueden todos que el clima no se puede pues el domingo pasado hubo competencia entonces no se pudo antepasado y por eso entonces bueno ya tenemos tres centros y me quedan dos oídos minutos así que creo que puedo avanzar bastante en la cara azul ahora como vamos a asegurarnos que el centro esté bien y bueno eso es un truquito súper fácil vamos a agarrar la esquina roja y tenemos bueno busquemos una esquina que sea que tenga blanco entonces pongo la esquina con el centro rojo y luego pongo en la esquina blanca con el centro blanco y ya sabemos a ciencia cierta que en esta parte de aquí va el azul si no recuerdo mal y vamos a hacer azul si me equivoqué pues lo siento así que vamos a continuar con el azul en la parte de aquí creo que cuando vaya avanzando voy a hacer las líneas en la cara opuesta para luego sólo pues para tener diferentes ángulos desde donde armar la fila así que vamos con el centro azul ya se va viendo más el progreso y ya está en menos colores en los centros eso es bueno lo que vamos a que no es necesario tú tampoco tú sí y estamos siempre regresamos para no arruinar lo que ya hicimos tenemos esta esquina de acá bueno vamos a ver 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 así que bueno como les dije voy a hacer un vídeo cuando logremos coordinar con las con las personas y y que sea el vuelo para que pues vean eso verdad y así que los que ganaron no se preocupen no se me ha olvidado simplemente no se ha podido coordinar pero así se va a hacer a ver 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 ok ok eso es lo que estaba diciendo creo que voy a hacer las líneas en este centro de acá para qué puedo agarrar centros de este lado y también de este lado nada más que tengo que ser un poquito más cuidadoso con ver cuáles los cuáles son los centros blancos que tengo que regresar ok sí a ver este también aquí y solo esos solamente me falta uno de esta primera barrita azul a ver no este de aquí me sirve tenemos la primera barrita azul dejemos en los comentarios a quien le va en el mundial yo en argentina y team messi dejen en los comentarios a quien le va en el mundial si les interesa el fútbol si no les gusta el fútbol pues no pongan nada eso no me gusta el fútbol y si comenten la verdad es que se siente bastante bien cuando cuando escriben y pues eso se siente el apoyo es lo que quiero decir a ver muy bien a ver aquí tú no no tú no ok listo una vez un bichín ok 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 mmm tampoco sí lo que estamos haciendo la segunda línea azul vamos a empezar a agarrar colores de este lado porque acá tengo que preservar esta barrita y está un poquito más delicado pero pues acá es más tranquilo aquí tengo está no listo y así hecha que faltan 2 y aquí está el otro listo vamos haciendo un buen progreso ya tenemos dos barritas azules nos quedan seis minutos vamos bien vamos en la barritas número 3 y tú no sí pero no bien bien qué se hizo estamos acá en la tercera siento que lleva más progreso vamos a dar la vuelta a esto desde aquí y tercera listo está tú 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 y no tú tú no ok tenemos todo esto ya casi están nos faltan dos cuatro seis centros azules para la tercera barrita vamos bien vamos bien lo que tú me sirve es tú de aquí también 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 no 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 sí ok que nos faltan dos centros azules para la tercera barrita vamos bien vamos bien lo que este me sirve y este no está bien o es listo bueno en este vídeo hemos hecho cinco barritas porque faltaban dos de la blanca y llevamos tres creo que logra ser la cuarta... vamos vamos vamos... 2-4 no 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 si, no no no, ok bueno una me sirve vamos al otro lado de aquí para acá, corta, corta, corta no bien, no si, no no ok, estamos acá siguiente cuarto, cuarto 2-4, no, tu no me sirves tu si bien, no sí, aquí es 3-4 2 minutos ok, igual no pienso dejar esta fila sin terminar así que si nos pasamos de la media hora ya saben terminamos esta barrita y luego se lo descontamos el siguiente video bien nos faltan 2-4-5 bien listo uno más creo que vamos a terminar justo y tal vez incluso nos queda tiempo de hacer nada, ya no queda tiempo ok listo ok, solo que queda hasta acá atrás, vamos a darle dos veces acá, dos veces aquí y dos veces acá y bueno señores, ya tenemos el centro rojo, centro blanco, centro naranja y tenemos cuatro barritas azules vamos a dejar esto por acá y vamos a esperar 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos al de flechas y estamos, muchas gracias por su atención, por su tiempo quedémonos acá para noticias de todo en el canal con respecto a cubos bueno como ya saben tenemos una tienda de cubos si quieren apoyar el contenido, la comunidad de salvador que sean competencias, ayudan un montón que compren en la tienda, con esta tienda se ha logrado comprar el equipo displays, cronómetros, timers, todo eso, entonces apoyamos a la tienda, les vamos a dejar el link en la descripción de la tienda de cubos también dejamos el link de la página de la comunidad de rubix en el salvador si quieren estar informados de todas las competencias, eventos que se hacen, estamos ahí y pues nada, gracias por su tiempo y su atención, chao